Vamos a empezar, mis amigos, que ustedes se diviertan, iniciamos en esta noche, Quizpalas, famoso, el mambo famoso. Vamos a empezar con uno de los éxitos que hemos estado promoviendo allá en la Unión Americana, sí señor y México, para la banda que hoy nos acompaña, Quizpalas, pásamela. Dice, cumbia, cumbia, sabroso, cumbia. Vamos a bailar esa cumbia que lleva por título el mambo famoso. Cumbia, cumbia, sabroso, cumbia, sabroso, cumbia, cabroso, cumbia, aquí hay un queso, que sabor, el sabor. Sabroso, 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 incongrucible Sabroso, sabroso, sabroso Llegó la familia Dorado, llegó la familia Zambrano Vamos a aguantar Luis Manalco, el pequeño Elegal Pailamos Toda la familia Dorado Zambrano, en Nueva York Fanny Zambrano, esta noche siempre Puro famoso a la verga, compa Quince, comence Sabroso, bailando Tony Martínez, la cámara chantera Vamos en vivo, esta noche, el día más cachondo Sabroso, sabroso Báil al lenguadito Idril de Belchang Nuestra suya Dice Ahí está la familia Guzmán Y ahora sí Baila, goza, goza Vamos a bailar como si estuviéramos en México Sabroso Hablar, me cuestiona, pues Esta noche muchos nos quieren ver destruidos Pero ni en su sueño lo hemos seguido Esta noche preferimos Ser con famoso, los número uno Esta noche Van a toda la banda y famosos Que bailen Puros y famosos Puros y famosos Puros y famosos Puros y famosos Cumbia ¿Cómo dices? Así, así, así ¿Cómo dices? Sabroso Esta noche para mi compadre Que bailen El sonido nueva rumba Si, señor Cumbia Cumbia Bomba 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 Jumbia Cumbia! 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 Cumbia, cumbia, cumbia! Santelo! Cumbia! Sa, sa, sa! Cumbia, sa brazo, sabrazo! Loasters! Ahí está, primer tema de la noche En este programa súper especial